Publicidad es el consentido, el único y original. Jorge Més La marca de las estrellas Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que aún así entendí Estrellas del Éxito Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Mi gran amor, tu triste adiós Y tu cariño vive en mí No puedo más vivir sin ti Y esto es la calidad de las estrellas Ya sé que vend внутり đêm Voy a morir I como duele Viver sin ti Mi gran amor, tu triste adiós, tu cariño vive en mí No puedo más vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Estrellas del Éxito Sin ti, la vida es nada para mí Sin ti, si cada noche yo muero si no estás aquí Sin ti, la vida es nada para mí Sin ti, nadie comprende lo que sufro yo Sin ti, la vida es nada para mí Pero me acuerdo de ti Sin ti Lejos de ti, yo voy a morir Voy a morir Como te digo que me enseñas a vivir Lejos de ti Lejos de ti Sin ti, sin ti Voy a morir Yo voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay como duele Ay como duele De ti, lejos de ti Lejos de ti, voy a morir La organización pesada en la Unión Americana y todo México Lejos de ti Estrellas del Éxito Éxito